El gobierno de Daniel Ortega recetó a Nicaragua una reforma tributaria que aumentó los precios del 70% de los productos de la canasta básica, es decir, de 13.000 Córdobas aumentará a 17.000 Córdobas, un incremento que muchos nicaragüenses no podrán pagar. Ya entre más poco ni vamos a comer ni arroz y frijoles porque no se gana aquí, los trabajos están escasos y las cosas caras, ya ni agustamos. Por ejemplo, el precio del paquete de 4 unidades de papel higiénico NEVAX, que es el que más compran las personas, pasó de 70 a 90 Córdobas. El litro de aceite sellado que se cotizaba en 40 Córdobas actualmente está a 55. El precio de la carne molida registró un aumento de 10 Córdobas. De igual manera, los cortes de carne de cerdo incrementaron su valor en 5 y 10 Córdobas. La reforma también afecta la estabilidad de las empresas nicaragüenses. El sector privado, pequeños empresarios y economistas temen más caídas en las ventas, cierre de negocios y más desempleo. Ya y nosotros no ajustamos, de hecho no cubrimos algunas cosas, tenemos que limitarnos con lo que ganamos, pero ya y no, esto no está en manos de nosotros, pero sí cuánto quisiéramos que bajaran. Esta reforma del gobierno incrementa el impuesto sobre la renta a las grandes empresas, que antes pagaban el 1% y ahora pagarán el 3%, también las medianas empresas que pasan del 1% al 2% del IR. Regresemos a los productos básicos. Si te gusta la carne de res o los cortes especiales de pollo y cerdo, vas a pagar más. Y no importa qué preferís para desayunar, porque igual el café, el azúcar, las bebidas a base de pulpa, jugos naturales, la avena y las bebidas a base de leche también costarán más. Y no solo se trata de comer, bañarte, lavarte los dientes, ir al inodoro y mantener la casa limpia también va a costarte más. Y no solo por el esfuerzo físico, sino que los productos de aseo y del hogar también suben de precio. Y vestirte, las blusas, camisas, calzoncillos, calzones, zapatos, chinelas, botas, pañales y ropa infantil también costarán más. De tanto estrés es mejor descansar y dar una vuelta. No, si te gusta la fiesta de fin de semana largo, tampoco te esperan buenas noticias. Las cervezas, licores, cigarrillos y tabaco también van a la alza. El aumento del impuesto selectivo al consumo sobre los cigarrillos es de hasta un 70% y las bebidas alcohólicas, vinos y cervezas ahora pagarán 1.5 dólares más por cada litro de alcohol absoluto. Es decir, que si pagabas 55 córdobas por una cajetilla de cigarros, ahora tendrás que desembolsar más de 100 córdobas por un paquete de 20. No tomas bebidas alcohólicas. Las gaseosas, refrescos y bebidas energéticas también pasarán de pagar un 9% de impuesto a 15% con esta reforma. Ahorrar, planificar y presupuestar son algunos de los verbos que la crisis pondrá de moda en los hogares. Algo que siempre hago mucho énfasis y no hay cultura al respecto es el tema de presupuestar. A veces creemos que presupuestar es un proceso complejo, pero vos podés hacerlo a mano en un cuaderno, en una libreta. ¿Y qué es presupuestar? Es simplemente que vos decidas en qué vas a usar el dinero antes de empezarlo a gastar. Por eso el tema del pre, ¿verdad? Antes de, y eso es algo que en estos momentos que tenemos variaciones de precios, probablemente reducciones de ingresos y tenemos una economía en una situación deteriorada, es cuando más debemos hacerlo. Cuidar hasta el último corto, hasta el último peso, como popularmente decimos. Las alternativas que tienen los ciudadanos para enfrentar la crisis sigue siendo la idea del ahorro, de medir gastos, de optimizarlos en caso que sea posible y de cambiar los hábitos. Los expertos recomiendan tener una reserva para tiempos peores, equivalente a tres meses de subsistencia, que permitan cubrir gastos mínimos para enfrentar la crisis.